Lo que se da y no se mira, mentira, vida, por mi el que va por mi piel, mentira, prohibida, debilidad que me domina, mentira, mi vida, no quiero más mentirte amor. Es hora de recorrer, el deseo deseo devolverme, mentira, mentira, moralidad que me intoxica, mentira, sincundida, prefiero que mi corazón no olvide, mentira, las tentaciones destructivas, mentira, de vida, no quiero más mentirte amor. Mi corazón solamente me perdí, regreso para devolverte. Mi corazón late por ti, dentro de mí. Mi corazón nunca dejó tu corazón. Oh, venía servida, el vino y pan de cada día, mentira, atrevida, polelo de mi corazón, amarga, saliva, sabor a culpa y arroñía, mentira. No quiero más mentira, divina, no quiero más mentirte amor. No puedo más mentirte amor. No quiero más mentira, entre otros dos años sí. Messitamente amor. Amor, solamente encontré Que el deseo es tu devolvente Mi corazón late por ti Dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón nunca lejos Tu corazón Mi corazón late por ti Dentro de mí Y busco siempre la verdad Mi corazón nunca se fue Que caña Guitar Hero Qué caña, eres la nomada No, hagas ejercicio ahorita ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no Ojo en mi casa